¡Largaron el premio Charming Mary! Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista. El 3 va resueltamente, busca la huelga y pasa a comandar la carrera. El 14 dejando al tercero el 8 en la cuarta ubicación. El 12, por dentro viene corriendo el 2. Más abierto el 3, esta viene presa yendo al 10. Las competidoras van a abandonar ya los puestos invarentes con el 14. La delantera, dos cuerpos de ventaja sobre el 12. Ganando el terreno muy abierto, lo viene haciendo el 3. Al pescuezo por dentro el 8, más hasta lo viene haciendo el 3. Desde el fondo viene corriendo el 12 y por el centro de la pista viene corriendo en busca de los puestos de la huelga y el 11. Las competidoras en los 600 metros. No hay variante con el 14, marca el camino en su busca abierto. Viene corriendo el 13. En la tercera ubicación el 8, por el centro de la pista el 12. Frentan los 500 y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes como puntera. El 14 medio cuerpo de ventaja sobre el 13 que va decididamente, busca la vanguardia. Más atrás viene corriendo por dentro el 2. Abierto lo viene haciendo el 11, del fondo viene corriendo el 8. Descuenta los últimos 250 metros para el disco. Y pasa a comandar la carrera abierto el 13, va tirando dos cuerpos de ventaja. Sobre el 14, pasa abierto, viene corriendo el 11, larga carga el 8. Descuenta los últimos y el metro para el disco. Y corre fácil, elonguera el 13. Pocos metros para el disco. Se va a imponer el 13, conducido por Carlos María Sánchez. Con clara ventaja la segunda ubicación, abierto el 11. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!